Conocí tu voz Otra vez me has llamado esta tarde, conocí tu voz Entre el frío de algunos mensajes y del contestador Entre el frío de algunos mensajes y del contestador Y otra vez me propones que vuelva contigo Y no sé qué hacer y me cuentas que solo conmigo Te sientes muy Sorprendido pasé tu llamada Una y otra vez Una y otra vez Sorprendido pasé tu llamada Una y otra vez Sorprendido pasé tu llamada Una y otra vez Una y otra vez ¿Quién hubiera pensado que estaba loca por volver? ¿Quién hubiera pensado que estaba loca por volver? Y otra vez Y me propones que vuelva contigo Y no sé qué hacer Y me cuentas que solo conmigo Te sientes muy Otra vez Otra vez que abandona tu nido Buscando el calor Buscando el calor Otra vez que abandona tu nido Buscando el calor Otra vez que abandona tu nido Buscando el calor Buscando el calor Que te ofrecen mis labios prohibidos Sediento de amor Que te ofrecen mis labios prohibidos Sediento de amor Y otra vez me propones que vuelva contigo Y no sé qué hacer, y me cuentas que solo conmigo te sientes muer En el mar de la duda me tiene tu proposición Y a pesar de mi orgullo ¿quién puede decirte que no? Y otra vez me propones que vuelva contigo Y no sé qué hacer, y me cuentas que solo conmigo te sientes muer